Con el apoyo de la Alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, cerca de 200 estudiantes del grado primero del Colegio San Francisco Javier participaron de la siembra de más de 2.500 plántulas y árboles con el propósito de embellecer la glorieta del sector San Ignacio sobre la calle 13 con carrera 34. Para que cuidemos el planeta y no arranquemos las flores ni los árboles. Que cuiden el medio ambiente y que no contaminen las plantas. Antes que nada agradecer a todas las personas que se vincularon a este proyecto que tienen los niños javerianos. El proyecto se llama Construyendo Paisajes y queremos pues arreglar nuestra ciudad, tener unos parques excelentes, unos parques bonitos. A mi me parece extraordinario porque esto es demostrar que el Alcalde se preocupa por su ciudad, se preocupa por el bienestar de su gente y por mantener el entorno bien bonito que hace que la gente se sienta orgullosa de lo que tiene. Este trabajo fue antecedido por la labor de funcionarios de la Secretaría de Gestión Ambiental y complementado por el mantenimiento de Emas Pasto.